¿Es posible conseguir a todos los footies de FIFA 23 en una misma noche? Durante la semana pasada abrí un total de 200 sobres en FIFA Entre ellos muchísimos 100 más 82, varios 30 más 84 Y sobre todo sobres de 10 más 85 El objetivo era intentar sacar la mayor cantidad de footies posible ¿Lograré sacarlos todos o me quedaré a las puertas? Antes de empezar recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden dejar su like y suscribirse al canal Primero de todo comencé haciéndome los 7 sobres de 10 más 85 diario ¡Chavales! Primer sobre del reto De Luca Arsenic Ahí está, grande Luca Madrid Guardamos el David García Guardamos el este de Fresa Estos sobres eran muy claves ya que una vez que se me terminaran los 7 Tenía que empezar a hacer 10 más 84 Que sin duda son mucho más difíciles para sacar footies Venga, vamos para allá, next Siguiente mejorita, chavales Otro de 10 más 85 Vamos para allá, segundo sobre Por favor, por favor, por favor, dame el primero ¡Ah! No me lo da, tío Bueno, chavales, vamos a estar aquí toda la tarde Bananambalak y yo a Mario, vale, perfecto Tercero, señores Se viene, se viene, amigos ¡Quilen el papel! ¡Joder, tío! Chavales, esto está siendo un desastre ¿En cuál? ¿En qué número llegará, chavales? Vale, Grimaldo, Telle y Riquelme Rica... Grimaldo, Telle y Riquelme Grimaldo, Teca... ¡Ah! ¡Ricaldo! ¡Ah! ¡Ah! Vamos para allá, 10.85, amigos Cuarto sobrecito del día Saltamos esto por aquí ¡Por favor, un futíes! ¡Ah! No toca nada, tío Chavales, no toca absolutamente nada Esto es lamentable No, no, no Lo que está pasando hoy es terrible Bueno Quinto sobrecito, chavales Hurricane Pues no, chavales Pues no me toco una mierda Todo repetido en este sobre Qué lamentable, brother Venga, 10.85 Vamos para allá, amigos A ver qué tal, a ver qué tal Por favor, un futíes ¡Ah! ¡Se vino el primerito! Y miren, miren, miren Lo que van a ver ahora mismo Ni Marvel, eh ¡Ah! Ni Marvel, eh Bueno, chavales Séptima mejora De Diamos 85 Creo que nos fumamos los 10.85 Y nos ha tocado Solo un futíes, eh Rateando a septiembre 1 de media Chavales, dejen de criticar Repetidísimo Me cago en su padre, tío Pero a ver, pero cuenta Atentos, amigos A los efectos de Marvel Pan ¡Qué locura! No, 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 no Lo de los efectos de este canal Nos tocan los dos primeros futíes del reto Pero se acaban los 10.85 Así que durante el resto de la noche Teníamos que tirar con 10 más 84 Bueno, octavo sobre ¡Chavales, que tenemos nuevo futí Sale Fred Tercero del día, chicos Hostia Ojito que llevamos tres seguidos, amigos, eh A pesar de que arrancamos muy bien con estos sobres La cosa decayó bastante Venga, 10.84 Noveno sobre del día Tocará futíes aquí Llevamos tres seguidos ahora mismo Rachita de tres A ver, dentro Ah, pues no Y mi mayor miedo no era fallar en este reto Ya que es algo muy complicado Y ni abriendo 500 sobres Te aseguras conseguirlo El mayor pánico que había Era por los futis repetidos La rabia va a ser Cuando llegue un momento Porque esto va a pasar Que empiecen a tocar repetido En el 20 yo ya voy a llevar Un Fred O un Donnarum Algo así voy a llevar 100% 10 más 84 Llegamos al décimo sobre Tenía que ocurrir, chavales Seguimos abriendo sobres Uno tras otro Tras otro Tras otro más A cada cual peor Y alejándonos un poquito más De nuestro sueño Hasta que llega un momento mágico En el que ocurre esto Si en el siguiente sobre Te toca ese obusquets Me hago el corte en asario Y me suscribo Vale, chavales Otro sobrecito más Vamos para allá Si en el siguiente sobre Te toca Sergio Busquets Me hago el corte en Ronaldo Nacer Y me suscribo Por cierto Si este seguidor me está viendo Págame la sub Que me debe Seguimos abriendo más sobres Malos 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 Terribles Repetidos Venga 10 más 80 Fox Mejora 16, chavales No Otra vez, chavales Por favor, por favor Un footis Aquí tiene que tocar Estaba completamente desesperado Y empecé a hacer rituales absurdos Que me ponían en el chat Airan abrí un sobre con los huevos Y me tocó corto By Marquisio No, salió el FIFA Mierda Joder ¿Qué hago? Me agarro el huevo Me los tiro Mira, me estiro el huevo Y lo aprieto con él Ahora, a ver A ver, a ver, a ver Chavales A ver si funciona el huevo Que no funcionó, chaval Que no Le quería, la verdad Le quería dar emoción Pero no, no funcionó Pero tiene que estar desnudo Y hacerlo con la pija Claro, ustedes tendrían que confiar en mí Que lo hice, bro Pero eso no lo puedo mostrar en directo Eso es ilegal Vamos para allá Le doy Se viene, amigos Vaya mierda Chavales, no funciona Daba completamente igual Lo que hiciera Los sobres seguían siendo una desgracia Sobre de 10, 84 Número 30 Solamente tocaban tots Y tots Y tots Algún que otro metamorfo Pero por favor Que no sale nada Sobre Número 33 Vamos para allá Por favor Que toco un footies Aquí Es que incluso Tuvo que venir mi madre Para abrir un sobre Chavales Va a abrir el sobre Número 34 Mi madre Si no sacamos footies aquí Yo ya no sé dónde lo vamos a sacar Ahora, dale Dale like Ojo Bueno, te ha tocado Modric buena media Por favor un footies No Ya no sabía qué más hacer Hasta que un seguidor Dio con la clave Si lo abres cantando Me llaman Plexmami Te sale algo Me suscribo con el Prime Me llaman Plexmami Ya te olvides Mierda Mierda, espérate Espérate, perdón, perdón Perdón Me llaman Plexmami Ya te olvides Harry Dejate Pero estoy flexiendo por Miami Todos los días So party Montamos en un Ferrari Empecemos desde abajo Pero es que Ya no para la cuenta Funcionó Funcionó Me llaman Plexmami Amigos Hace tiempo que no lo hacemos Madre de Dios Muchos pensarán que esto fue casualidad Y yo también lo creía Hasta que lo hice por segunda vez Yo creo, amigo Yo creo que el reto Es completamente imposible Si vuelves a cantar Me llaman Plex Te puede ¿Ustedes creen? Chavales Sobre número 40 Me llaman Plexmami Ya te olvides Javi No me dejaste Estoy flexiendo por Miami Todos los días son party Montamos en un Ferrari Empezamos desde abajo Pero es que Ya no para la cuenta Todo da la vuelta Como el sol Que hay después de la tor... ¡Chavales! ¡Chavales! Que esa canción Tiene Smolaret bugueado ¡Esa canción está bugueada con Smolaret! A pesar de este Smolaret Los sobres seguían siendo una desgracia No tocaba absolutamente nada Y decidí terminar el directo Con un sobre de 30 jugadores de más 84 Sobre de 30, 84 Vamos para allá En la primera página No tenemos ningún footies Chavales Que mala suerte tengo Tío Que mala suerte tengo No me ha tocado ni uno El reto ya era imposible Ni aunque me pasara allí 10 días lo terminaba Pero bueno Recuerden que al principio del directo Les dije que abrí un total de 200 sobres Aquí solo llevaba 40 Seguro que en los siguientes 160 Algo me tocaría Pues amigos Después de abrir 200 sobres Me tocó La asombrosa cantidad de Un footie más Daba completamente igual Lo que hiciera Que abriera 10, 85 Que abriera 10, 84 Los 100 más 82 Este sobre me lo llegué a hacer Hasta 3 veces En este reto Nos han derrotado Con una paliza monumental Pero tranquilos Porque si veo que este video Es muy apoyado Con like y suscripciones Voy a intentar hacer este reto otra vez Con los 10 más 85 infinitos Y los nuevos sobres De 10 más 86 Así que se los dejo en sus manos Chavales Espero que les haya gustado este video Hasta otra Y adiós nos vemos